¡Bernad! Hubo una celebración de un cumpleaños en el área de Miami, pero hubo algunas ausencias de personas. Hubo unas ausencias, Patricia, y es muy lamentable porque continúa la guerra. ¡Se están enterando primero! Continúa la guerra, lamentablemente, en la familia de Daddy Yankee y su esposa, Miredy González. Sabemos que la semana pasada, Patricia, que le mostramos un live que hizo Miredys, donde ella hablaba específicamente de dónde estaba la gente que ella amaba. Estaba Puerto Rico, que está su gente, vive Yamilet, que es la hija de Daddy Yankee. Estaba Orlando, que vive su hija también, Yesa Ellis. Y estaba también... Hawái. Y Hawái, que está su nieto allá. Y no mencionó Miami, que ahí está establecido su hijo, Jeremy Ayala Jamar, con su esposa, Andrea de Castro. Pues, ¿qué pasa? Jeremy reaccionó este fin de semana con una puya para su propia madre. Vamos aquí a leer lo que estuvo publicando Jeremy en su cuenta de Instagram. Vamos a darle lectura. Mira, ahí este Jeremy está compartiendo un pasaje de la Biblia que publicó la pastora dominicana Yesenia Ten. ¿Qué dice ahí? Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49.15. Bueno, ahí está diciendo que, mire, pues se olvidó de su hijo, pero que aunque se olvide de él, él no se va a olvidar de ella. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, Meredith reaccionó. Ay, ay, ay. Vamos a ver si entonces está tirando ahí, ¿verdad? La paz, pero no. Dice, yo después de tanto escuchar la víctima. Y abajo dice, te estás haciendo la víctima. Ay, ay, ay. Oye, aquí no hay que pensar, no, que puede ser eso fue para su madre y eso fue la respuesta de ella hacia él. Es muy lamentable que todavía, después de ya un tiempo bastante razonable, sigan estas disputas familiares, ¿verdad? Que eso a la larga se van a arrepentir porque nada mejor que la familia. La sangre siempre pesa más que el agua. A la larga se van a dar a la pila. Cuéntalo.